Seguro empezará a aumentar el tráfico vehicular y ni qué decir los irresponsables por ahí perupí toditos con unas copas de más o muchos con unas copas de más circulando por el país. La policía caminera dio a conocer un aviso de que iniciarán controles preventivos y quería saber si es cierto este comunicado que estamos poniendo en pantalla de ABC TV. Muy buenos días don Adolfo Ortega, jefe de relaciones públicas de la patrulla caminera. ¿Cómo le va? Sí, muy buenos días, Mabel, para tu audiencia y para todo el equipo de trabajo. Gracias don Adolfo. Cuénteme un poquito, acá dice que a partir del viernes, de este viernes 8 de abril, van a iniciar los controles preventivos en las diferentes jurisdicciones de la patrulla caminera. ¿Es así don Adolfo? Sí, así mismo, a partir del viernes 8 se retoma los controles que hace 5 meses se dejó de hacer por una situación muy especial justamente y desde el viernes 8 comienza. Esto no tiene nada que ver con la Semana Santa, Mabel. Ah, ok. Ok, esto ya va a ser permanente, digamos. Permanentemente frente a los destacamentos y jefatura de zonas de la patrulla caminera. Esto tiene que ver, don Adolfo, con que en algún momento se decidió levantar todos esos controles preventivos y dijeron ya nadie va a parar a nadie frente a ningún destacamento. ¿Vuelven a reinstalar los controles preventivos desde este viernes? Desde este viernes justamente porque creemos que es necesario, por eso se tomó esta determinación, porque en estos últimos meses el auge de accidentes de tránsito estaba muy avanzado. Entonces tratamos de evitar eso justamente con estos controles preventivos que comienza el viernes. Don Adolfo, usted sabe que lo primero que los perros están pensando es empieza otra vez el operativo recaudación. ¿Cómo van a ser para mantener bajo control los niveles de corrupción que suelen haber en estas inspecciones? Bueno, los inspectores de la patrulla caminera están con una enseñanza y que no deben llegar a esa instancia. Nosotros le damos una oportunidad nuevamente a la ciudadanía en general, y si es necesario, si es que ellos llegan a sorprender, que denuncien formalmente para poder combatir este flagelo que muchas veces enluta nuestra realidad, por decir así, en una institución que deseamos que sea la mejor posible para evitar problemas en el tránsito, en la red vial. Don Adolfo, ¿dónde podemos denunciar? ¿Van a poner una línea? ¿Van a poner un número? ¿Un correo? ¿Dónde? Sí, yo le doy el número justamente de transparencia que tenemos en la institución, y si usted quiere yo le paso el número de teléfono a donde se puede denunciar. Sí, sí, sí. Cero, cero, nueve, ocho, uno, ochenta y ocho, ochenta, setenta y siete. A ese número, que es el número del Departamento de Transparencia de la Patrulla Caminera, vamos a recibir las denuncias correspondientes, lo que es la normalidad que pueda surgir en ruta, ¿verdad? Totalmente. Y, don Adolfo, cuando ustedes deciden volver a reinstalar estos controles, ¿cuáles son las cifras que tienen, que es lo que les hace rectificar, digamos, el rumbo y cambiar de opinión y volver a poner otra vez control? Y bueno, son justamente los procedimientos efectuados y la cantidad de personas que son sancionadas en ruta, igualmente accidentados, accidentes de tránsito, y con los accidentados llegamos a veces con desgracia fatal, heridos a veces, y bueno, justamente eso es lo que motivó a que nuevamente se efectúe, se levante esa restinción de hacer los controles y comenzar desde el viernes nuevamente para tratar de dar seguridad a los usuarios de la ruta. Esa es la realidad. ¿Cuántos policías, hombres o mujeres de tránsito han llegado a ser sumariados, por ejemplo, por denuncias serias? Y bueno, hasta el momento tenemos una cantidad, aproximadamente 20 inspectores están siendo sumariados por esos problemas. ¿Y alguno ya fue castigado, expulsado de la policía caminera? Y bueno, esto no se hace en forma rápida, Mabel, esto lleva su tiempo de sumario, y aproximadamente dentro de unos meses se va a tener la determinación final y saber en qué situación se encuentran los inspectores afectados. Mientras tanto, se encuentran en el cuartel en forma de arrestados. Entiendo. Bueno, pero a lo largo...